Sí, efectivamente hoy quisiéramos primero saludar a todo el pueblo de Venezuela pero también dar nuestro mensaje como organización política a todo el pueblo a las familias que han perdido algún ser querido por una tragedia tan lamentable como esta y nuestra esperanza de que pronto puedan rescatar a todo aquel que aún siga en vida y que pueda reponerse ese pueblo de este duro golpe. Pero entrando en materia de lo que significa el drama que estamos viviendo los venezolanos todos los días mientras Nicolás Maduro hoy está de día libre junto a su gabinete y a todas las oficinas públicas los venezolanos están batiéndose en las calles por conseguir alimentos, por conseguir medicinas por poder aguantar y resistir la peor crisis social, económica y política que hemos visto en Venezuela. Hace días recibíamos la encuesta de Seijas, una encuestadora muy importante IVAT y más del 74% de la población piensa que este es un gobierno pésimo y 80% del pueblo quiere que haya una salida democrática este mismo año. Por eso desde hace mes y medio hemos venido exigiendo al gobierno nacional en manos del Consejo Nacional Electoral que hoy actúa como un órgano dependiente de Miraflores que terminen de entregar la planilla bajo la cual vamos a recoger las firmas necesarias para poder activar un mecanismo constitucional que puede permitir que podamos dirimir esta crisis a través de la paz, del encuentro y por supuesto de la participación electoral en un proceso en el cual el pueblo sea el que decide si Nicolás Maduro se mantiene como presidente para seguir haciéndole daño a los venezolanos o si por el contrario revocamos a Nicolás Maduro y abrimos las puertas para la elección de un nuevo gobierno. Todo está en que ese referéndum debe ser este mismo año y el gobierno quiere ganar tiempo porque lo que quieren es mantenerse en el poder sin importarle el drama que diariamente están viviendo los venezolanos. Por eso hoy queremos ratificar que además de Nicolás Maduro ser el gran responsable y adversario del pueblo venezolano Tibisay Lucena y el directorio del Consejo Nacional Electoral se convierten en las cómplices de quien hoy quiere tapar la posibilidad de que Venezuela pueda reencontrarse y mirar hacia el futuro. Si creen que van a poder evitar que este pueblo se pueda expresar, están equivocados. Lo hemos demostrado en otras oportunidades. Lo demostramos el 6 de diciembre cuando fuimos a la elección de la Asamblea Nacional. No hay poder que pueda contra la voluntad de un pueblo que quiere cambiar. Y por eso el día de mañana estaremos desplegados en toda Venezuela. 1.500 puntos en todo el país para censar a los venezolanos que estén dispuestos a firmar para revocar a Nicolás Maduro. 1.500 puntos de información a lo largo y ancho de toda Venezuela junto a la Unidad Democrática para informar sobre este proceso y los pasos que estamos llevando a cabo para poder torcer a la muralla que se nos ha puesto desde el Consejo Nacional Electoral. Pero además tendremos encuentros en todo el país y queremos invitar a toda Venezuela a sumarse. En la ciudad de Caracas, en Parque Miranda, a las 10 de la mañana estaremos encontrándonos todos los que estamos en la Unidad Democrática pero también todos los venezolanos que queremos un cambio para dar un mensaje muy claro de compromiso unitario con el referéndum revocatorio, de compromiso unitario con el cambio democrático, electoral e institucional y constitucional que merecemos todos los venezolanos. Con ese cambio que está a la vuelta de la esquina y que juntos vamos a poder activar. Y queremos informar también que el día de mañana en la Asamblea Nacional estaremos terminando de aprobar la ley de referéndum para allanar el camino a que ese referéndum se pueda hacer este año. Recordemos que la Sala Constitucional en apenas cuatro días decidió la inconstitucionalidad de una ley que era para reencontrarnos a todos los venezolanos como era la ley de amnistía. Sin embargo, en mes y medio, este Consejo Nacional Electoral burócrata que está arrodillado al poder, que está de espaldas del pueblo venezolano, no ha querido darnos durante mes y medio una simple planilla porque quieren evitar que la expresión del pueblo se pueda expresar claramente en un proceso electoral. ¿Cuál es el miedo de Nicolás Maduro? El miedo es que sabe que hoy, por ser responsable del peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia, la gente quiere revocarlo y abrir las puertas a la esperanza y al cambio. No se puede permanecer en el poder a costa de hacerle daño a millones de venezolanos y por eso nos queremos dar un mensaje de esperanza a todo el pueblo. No van a poder con nosotros. Este país va a poder levantarse. Ese cambio que esperamos vamos a poder lograrlo. El pueblo venezolano va a lograr imponer su voluntad sobre la voluntad de un grupo de enchufados que están en el gobierno nacional enquistados en el poder. Vamos a lograr hacerlo todos juntos y para eso queremos pedirle al pueblo que nos acompañe en todas estas acciones que haremos de calle. Mañana en esos 1.500 puntos que estaremos informando en el día de hoy, en Parque Miranda a las 10 de la mañana y en todas las acciones que seguiremos haciendo a lo largo y ancho de Venezuela hasta que la señora Tibisay Lucena le dé la cara al país y nos entregue de una vez por todas la planilla a la que tenemos derecho. Este referéndum revocatorio no es decisión de Nicolás Maduro ni decisión de Tibisay Lucena. Es un derecho de todo el pueblo de Venezuela que siente que es la gran válvula de escape a esta olla de presión en la que se ha convertido el país. Este pueblo que quiere cambio va a lograr ese cambio. Lo logramos el 6 de diciembre en la Asamblea Nacional. Ahora lograremos cambiando el gobierno en Miraflores y teniendo un gobierno que esté al servicio del pueblo, que ayude a resolver los problemas de la gente, que nos ponga a producir en el país lo que hoy consumimos afuera, que ponga a producir en el país las medicinas que nos hacen falta, que dignifique el trabajo de los venezolanos para que el que trabaje pueda mantener a su familia dignamente y no que tengamos el sueldo más bajo de Latinoamérica como hoy ocurre. Que nuestros hijos puedan llegar a viejos y los veamos llegar a viejos en un país donde se respeta la vida y donde podamos ver a todos los venezolanos unidos y que nadie quiera irse del país porque aquí no hay oportunidades. Ese país hermoso está a la vuelta de la esquina y tiene como principal adversario para lograrlo a Nicolás Maduro y a Tidizay Lucena. Ellos se han convertido en los principales enemigos del progreso de los venezolanos. Pues no hay quien pueda contra un pueblo que quiere vivir en libertad y en democracia y por eso hoy ratificamos nuestro compromiso con un cambio constitucional en Venezuela y con esa salida que representa el referéndum revocatorio para todos los venezolanos.